Yo sé que ha habido algunos vivos, algunos políticos que se beneficiaron con esto de la pelea, ¿no? Desde la pelea por ahí conseguir un voto más. Se benefician los políticos. La gente, un desastre. Así es como estamos. Hay que cambiar eso. ¿Quién vota mi ley? ¿Quién no? Son todas especulaciones, son encuestas. Digo, yo juzgo a la gente por su actuación, más que por lo que dicen y por las encuestas. Ahora en Juntos por el Cambio. Y hay que juzgarlo porque no tiene actuación pública, no tiene experiencia. Con lo cual veremos, cuando vaya haciendo experiencia, uno podrá tener una opinión. Pero no tiene ninguna experiencia.